Música Jueces capítulo 6, aleluya, Dios es maravilloso, ¿lo tienen? Dice el título, llamamiento de Gedeón Dice acá Es el libro de los hechos Hay muchos hombres que aparecen allí Es el libro de los hechos del antiguo testamento Digámoslo así Y en esta historia, en el llamamiento de Gedeón La Biblia empieza diciendo La causa por la cual los madianitas destruían la tierra de Israel Dice Los hijos de Israel hicieron lo malo Lo malo, perdón Ante los ojos de Jehová Y Jehová lo entregó en manos de Madian por siete años Comenzaron a pecar y a hacer cosas Que a Dios no le agradaban Y el pecado trajo una maldición Los madianitas Y era tanto el juicio que había sobre Israel Que todo lo que ellos sembraban Madian venía y se lo llevaba todo Devastaba sus tierras Se llevaba los bueyes Se llevaba las ovejas Lo aslo Lo dejaba sin nada De esta forma empobrecía Israel Y lo peor No podían hacer nada No tenían fuerza Porque Dios lo había entregado en manos de Madian Y la mano de Madian prevalecía contra Israel La Biblia dice que no hay maldición sin causa Esas son las consecuencias Que podemos vivir Cuando nos separamos de Dios Cuando tomamos la decisión de vivir Como queremos Y no como la escritura nos enseña Dios es un Dios bueno Demasiado bueno Pero también es un Dios Que castiga la maldad Y debemos de servirle a Dios con amor Pero al mismo tiempo con temor Sabiendo que eres justo y verdadero Y que Él no va a pasar por encima El pecado y la abominación De ninguno de nosotros Israel El pueblo amado por Dios Sufrió la consecuencia De dejar a Dios Hicieron lo malo delante de Dios Cuando hacemos lo malo delante de Dios Vamos a sufrir consecuencias Por eso es importante Que el que esté hoy Haciendo lo malo delante de Dios Se arrepienta Antes que este servicio termine Para que en vez de venir Juicio Venga la benevolencia Y la bendición de Dios Por siete años Diga conmigo Por siete años Empobrecía Israel Y no podía prevalecer No importa que se levantaran Desde las cinco de la mañana Hasta las diez de la noche A trabajar No tenían fruto Todo lo que estaban a punto De cosechar Venía Madian Y se los robaba Se los llevaba Madian se robaba Todo lo que le pertenecía A Israel Y la causa era Porque Israel Había hecho lo malo Delante de Dios La gente cree Que puede hacer lo malo Y no tener consecuencias Es como decir Voy a ponerme una venta En los ojos Y voy a manejar No voy a chocar Creo que no voy a chocar Tengo fe que no voy a chocar Terminará paralizado De un accidente Porque habrá consecuencias Hay actitudes Y acciones En nuestras vidas Que pueden traer Consecuencias No deseadas Por eso tratemos De ser lo más recto Que podamos Y lo que no podamos Lo añade el Espíritu Santo Pero por lo menos Dios ve la intención De nosotros De serle fiel Y de agradarle Alguien dice Aleluya Y así estuvieron Dice aquí Por siete años ¿Sabe lo que es siete años? Viviendo una Una circunstancia Como esta Siete años Trabajando para otro Siete años Viviendo en un cautiverio En un juicio Siete largos años Pero la Biblia Declara algo importante Se lo voy a leer Cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová Y a causa A causa de los Madianitas Jehová envió A los hijos de Israel Un varón profeta El cual dijo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo hice salir de Egipto Los hice salir de Egipto Y yo saqué De la casa de servidumbre Y yo liberé De mano de los egipcios Y de mano de todos Lo que os afligieron A los cuales Ya delante de vosotros Os di su tierra Os di Yo dice Jehová Vuestro Dios No temai a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitai Pero no habéis Obedecido mi voz El profeta llega Para corregir el mal Para poner el dedo Donde está el problema Y le dice El problema de ustedes No es que ustedes Son débiles No es que ustedes No pueden vencer a Madian Es que ustedes No oyen la voz de Dios Y eso le está trayendo Como consecuencia Derrota en sus vidas Cuantas personas De las que tal vez No llegaron hoy Se sienten derrotados A pesar de tener una casa Se sienten Insantifechos En la vida Y sienten Que no han explotado El potencial Que saben Que llevan por dentro Alguien alaba a Dios A su nombre Aleluya Este profeta Vino como respuesta De Dios Al clamor Del pueblo Siete años Bajo un cautiverio Hasta que el pueblo Inclinó su rostro Otra vez a Dios Cuando el pueblo Se arrodilló Delante de Dios Se reunieron Los ancianos Los sacerdotes Todos Y dijeron Señores El único Que puede librar No es Dios Borbamos a Dios Se inclinaron Y lloraron Y cuando clamaron La Biblia Dice Que Jehová Envió un profeta Y le trajo Palabra de vida Y le dijo Hay que enderezar El camino Porque Dios Tiene planes Para bendecirlo A ustedes Y sacarlo De ese cautiverio Aleluya Yo quiero Desatar Tres cosas Aquí Que el Espíritu Me está dando Ahora mismo Quiero que sepas Que no viniste Aquí por venir Viniste aquí Para ser desatado Oh gloria a Dios Siete años Sufriendo Hasta que llegó El hombre de Dios El profeta de Dios Los años de escasez Los años de cautiverio Los años de depresión Los años de insomnio Pueden terminar Esta tarde En el poderoso Nombre de Jesús Estoy aquí Como este profeta Alguien dice Aleluya Aquí hay alguien Que le pidió A Dios Que le hablara Y Jehová Me ungió Para hablarte Hoy Oh gloria a Dios Prepárate Porque esos años De escasez Van a terminar Cuando ese profeta Llegó Y soltó La palabra De Dios ¿Sabe lo que hizo? Cerró un tiempo Y abrió otro Cerró la temporada De Madian Y abrió la temporada De Gedeon Yo profetizo Que hoy Se va a cerrar La temporada De Madian En tu casa Y se va a abrir La temporada De Gedeon La victoria De Dios Viene La victoria De Dios Te va a alcanzar Alguien Créalo El profeta Vino con una voz A decirle Prepárense Si escuchan A Dios A Madian Le quedan Días Si escuchan A Dios A su proceso Le queda Día Porque este proceso No lo trajo Dios Lo trajeron Ellos Aleluya A su escasez Le queda Día El profeta Le dijo Se acabó La temporada De vivir En las cuevas Se acabó La temporada De vivir Detrás de murallas Asustados Como gallina Se acabó Los días De miedo Y de temores No se van A comer Madian Ni siquiera El burro De la esquina Porque Jehová Va a desatar Un libertador Y va a levantar Un hombre De él Declaro Que sobre tu vida No habrá miedo Ni habrá terror No le va a temer Ni a migración Ni a nadie Pues Jehová Te dará la victoria Jehová Cumplirá en usted Todo lo que Él decretó Sigo paro Dios en vivo Ese profeta Mira lo que Hace el buscar A Dios Mira lo que Hace el devolverse A Dios Pecan contra Dios Pero se arrepienten Y aparece Dios Por misericordia Aleluya Se parece A lo que dice Siete veces Que hay el justo Y si quiere levantarse Jehová Lo va a levantar Su misericordia Es infinita Alabado sea su nombre Y clamaron Y vino Dios Y habló a través Del profeta Y le dijo Se acabó ese tiempo Yo creo hermano Que hoy se cierra Una temporada Yo no sé Si es para todos Pero yo siento Mi espíritu Que hay gente Que vino de muy lejos Para escuchar Que su temporada Se le va a cerrar Hoy Este mismo domingo Este mismo domingo Este mismo domingo Este mismo domingo Alaba la gloria de Dios Hoy se cierran Esos siete años De cautiverio Y se abren Siete años Multiplicados De la benevolencia De Dios Alguien grite La tomo Escucha bien Escucha bien Dice la Biblia Que no podían Vencerlo No podían Con Madian Él lo vencía A todos Porque Dios Le había dado El poder a Madian De cautivar a Israel No había fuerza humana Que venciera a Madian Tú sabes Que venció a Madian Una palabra Una palabra Que salió Del corazón De Dios Y un hombre La repitió En la tierra Yo no sé Si usted cree Que yo soy Hoy Yo soy una repetidora Yo vine a repetir Lo que el corazón De Dios Me bombeó Alguien puede Alabar a Dios Dije que se acaban Esos años De crisis Viene abundancia De Dios Viene corrección De Dios Viene ánimo De Dios Viene fuerza De Dios Viene puerta abierta Él es que abre Puerta Que nadie cierra Y la puerta Que Él te va a abrir No hay hombre Que te la cierre La palabra de Dios Es más potente Que un ejército Se pueden juntar Los chinos Con los rusos Los americanos Y la palabra de Dios Puede con todo ello Cuando Dios Abre la boca ¿Quién? Ay, 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 ay Isaías dice Mi mano se extendió ¿Quién me la hará Retroceder? Se hará de la manera Que yo dije Como yo lo determiné Quiero decirte Que Dios determinó Tu estilo de vida Ya Quiero decirte Que Dios determinó Tu victoria Ya Y no hay diablo Ni brujo Ni hechizo No hay amarre No hay No hay santa muerte No hay belía No hay diablo Que detenga Lo que Dios determinó Dios determinó Algo contigo Un profeta Mira la importancia De un hombre conectado Un hombre Un solo hombrecito Pero que traía La voz de Dios Lo que Israel no hizo Con todo su Sordado Y su guerrero Lo hizo un profeta Un profeta Que reveló El propósito Del cielo Alaba a Dios Dios bendiga A los miles De profetas Que existen hoy A su nombre A su nombre Lo que Dios quiere Que tú entiendas Que Él tiene un plan Contigo Que Él no te trajo A esta tierra Para verte depresivo Atado Amarrado Angustiado Bajo presión Dios te trajo Para que sea libre Libre por la sangre De Jesucristo Y Dios te trajo Para que sea Instrumento de Dios En esta tierra De los vivientes Profetizo Que te levanta hoy Profetizo Que las cosas cambian Profetizo Que viene un cambio Sigo paro Aleluya Aleluya Uno tiene que aprender A estar rendido Sujeto Sometido Al Espíritu Santo Ya yo tengo Casi veinticinco Y pico de años Predicando Y en todos estos años Yo he aprendido Mucho Cometiendo errores Oh El único Todos Cuantas veces Escuché a Dios Un mensaje Decir Para Y yo seguía Y cuando yo seguía Sentía que me iba solo A su nombre Yo aprendí a no empujar A Dios Yo aprendí a esperar Que Él me empuje a mí Yo aprendí a entender Que no tengo que predicar Para impresionarlo a usted Sino para Adereitarlo a Él A su nombre Hace un tiempo Aquí mismo Yo quería orar Por los enfermos Y operar En lo sobrenatural Y quería como Empujar esa dimensión Por Por la pasión De ver a Dios Tocar a la gente Y Dios me dijo Ey ey No me empuje Me dijo No empuje Lo que se supone Que tiene que empujarte A ti Cuando tú empujas La cosa Te sale mal A su nombre A su nombre A su nombre Tienes que dejar Que el Espíritu Sea el que te mueva Yo soy un hombre Que veo milagros Y señales Pero estoy sujeto Al Espíritu Dígale a alguien Prepárate Que vienen Años de bendición Se acaban Se acaban Esos años De derrota Se acaban Esos años De insomnio Se acaban Esos años De depresión Se acaban Esos años De discusión Se acaban Se acaban Esos años De confusión Alguien puede decir Aleluya Vienen los años Donde aparece La voz de Dios Vienen los años Donde el profeta Interrumpe La temporada amarga Para traer La profecía Del futuro De Dios Para tu casa Y escuche esto Apenas el profeta Abrió su boca Y dijo Lo que dijo De parte de Dios Dice Vino el ángel De Jehová Apareció el ángel Fíjese que el ángel No aparece Hasta que el profeta No profetiza Se parece A lo de Juan El bautista Vos que clame En el desierto Prepara camino Primero Cada vez que viene Una revelación Nueva Es preparando El camino De la manifestación Que vendrá Detrás de ella Dios siempre Traerá Traerá una revelación Una palabra De conocimiento Te dará un sueño Una visión Y cuando ese sueño Llega a tu vida Esa visión Te dormite Dormite Y sin tu pensarlo Ni analizarlo Ni provocarlo De pronto Dios te habla En el sueño Uy Dios mío Me desperté Y Dios me habló En el sueño ¿Sabes lo que hizo el sueño? Preparó el corazón Para la manifestación Que viene Un profeta Cuando profetiza Está preparando La manifestación Que viene Detrás de esa profecía Alguien puede decir Aleluya Y yo termino Con esto Y lo voy a leer Vino el ángel De Jehová Y se sentó Debajo De la tierra Debajo de la enzima En que está En Ofram La cual Escuche esto La cual Era de los Era de De Joad Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo El trigo En el lagal Para esconder De los Madianitas Y el ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Y le dijo Jehová Y le dijo Perdón Jehová Está contigo Varón valiente Y esforzado Y Gedeón Le responde Pero Pero ¿Quién? Yo Valiente Y esforzado Y dice Si Jehová Es con nosotros ¿Por qué Nos han venido Todas estas cosas? ¿Y dónde Están todas Sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Es importante Que como papá Saca un día A la semana Y le cuenta A tus hijos Lo que Dios Ha hecho contigo Háblale De lo que Tú De lo que Tú has recibido De Dios Así que Se va Transfiriendo Las cosas Cuéntale Tus historias De cómo Dios fue bueno Y es bueno Y está siendo bueno Contigo ¿Alguien dice Aleluya? Y dice No nos sacó Jehová De Egipto Ahora Jehová No ha desamparado Y no ha entregado En manos De los madianitas Y mirándole Jehová Le dijo Ve Con esta tu fuerza Y salvará Israel De la mano De madian No te envío Yo Y que Deón Responde Se lo va a reducir Yo Que somos De la familia Más pequeña Y yo soy El más chiquito Y Jehová Le dice Si Tú Pero Yo Si Tú Me parece A Moisés Pero yo Soy gado Y Dios Y que me importa Tú vas a ir Yo Señor Yo El menor De mi casa El más chiquito Yo soy El menos Indicado Para esto Pero con Qué fuerza Si yo apenas Sacudo aquí El trigo Pero Pero de qué Me está hablando Tu señor Él dice Si Con esta tu fuerza Yo venceré a madian Lo entregaré En tus manos Cumpliré La profecía Del profeta Liberaré A la nación De la esclavitud Del madian Y traeré Bendición Nuevamente A Israel Y a tu familia Y a tu tierra La historia Dice Que Gedeón Fue No hay opciones Cuando Dios Te llama No puede Negociar Con Dios Cuando Él te llamó Para algo No es que Él pensó En ti En ese día Para decir Oh mira Necesito hacer algo Allí Fulana Tú puedes ir No Es que realmente Él te planeó Para eso Cuando Él te llama Es lo que Él está dando El curso A la idea Que Él tiene Desde la eternidad Contigo Él está dando El curso A lo que Él Determinó Hacer contigo Antes que Tú nacieras Entonces Él te llama Para que Las cosas Comiencen A manifestarse Lo llama Dios Gedeón Y lo envía Conocen la historia 32 mil Y algo Se reunieron Con él Para ir a la batalla Dios le dice Gedeón Es mucho El pueblo Que está contigo Si venzo Si venzo Amadeán Con este pueblo Israel se va a lavar Y va a creer Que ellos fueron Los que se libraban Despídelo a todos Y se quedó Con 300 Con 300 Hombres Frente a miles De soldados Pero con la voz De Dios Encima de él Con el respaldo De Dios Y lo más Impresionante Es que Que Dios Ni siquiera Tuvo Que pelear Solo tuvo Que dormir Descansar Y esperar La dirección De Dios Y Dios Le dio un sueño A uno De los Madianitas Y este sueño Que un pan Oiga que sueño Y el futuro Y el futuro Y Gedeón Se acerca Y escucha Al compañero Contando el sueño Y el que lo está Oyendo La interpretación Y dice Gedeón No hay duda Jehová está conmigo Muchachos Vámonos Porque este pleito Está ganado Por Dios No tuvo que pelear Dios venció A sus enemigos Dice que Ellos mismos Se levantaron Contra ellos mismos Y ellos mismos Se mataron Y se confundieron Entre ellos mismos De esa forma Se cumplió Lo que el profeta Dijo Y de esa forma Dios liberó A Israel Para siempre De la esclavitud De Madian Con un sueño Sabes tú Que hay sueños Que matan A tus enemigos O que por lo menos Lo hacen temblar Nunca menosprecie Los sueños Que Dios te está dando Porque las revelaciones Y los sueños Son la manifestación De Dios En el presente Anunciándote Tu futuro Alguien está aquí hoy Así que valoriza Lo que Dios Puesto en tu corazón Porque es el instrumento Que vas a usar Para darte la victoria Escúchame esto Pone atención Este es el centro De la revelación El ángel Se le aparece A Gedeón Gedeón Se está escondiendo Y el trigo Que tiene Lo va a esconder Y el ángel Se le aparece Y le dice Varón valiente Y esforzado Yo si tú Jehová está contigo Y dice Jehová lo mira Y le dice Tú Vencerá a Madian Y a todo su ejército Gedeón revela Su estatus Y dice Yo soy el más pequeño Y Dios dice Yo soy el más grande Cuando el pequeño Se junta con el más grande Es invencible Es invencible El pequeño ¿Cuántas veces Te has visto pequeño Para el proyecto Al que Dios Te ha llamado? ¿Cuántas veces El pensamiento De que no soy nadie Se ha invadido De tu vida Para hacerte creer Que no puede hacer Lo que Dios dijo Que va a hacer? Esa mentalidad De pequeño Se te ha cambiado Esta tarde Hace años atrás Cuando Dios me dijo Que buscar un templo Que fue el de la 948 Yo lo vi tan grande Porque tenía tan pocos miembros Y yo dije Señor Tú te aseguro Que es este Porque es demasiado grande Y nosotros somos Muy pocos Somos muy pequeños Y oí la voz de Dios En el cielo Que habló a mi espíritu Y me dijo Yo soy el que uso Gente pequeña Para hacer cosas Grandes No te sientas Al menos Por el éxito Del otro Dios es el Dios Que anda buscando A los pequeñitos Para derribar A los grandotes Cuántas obras De Dios Ha estado detenida Por la mentalidad De no puedo De soy pequeño Cuántos Muchos de ustedes Han sido inspirados Para predicar Para profetizar Para emprender Proyectos De Dios grande Pero la mentalidad De pequeño Lo ha neutralizado Y lo ha estacionado Por años Hoy el Señor No envió un ángel Me envió a mi Para decirte Tú con esa fuerza Que tiene Es suficiente Para yo traer La victoria Que voy a traer Oh gloria a Dios Puede alguien Alabar a Dios Puede alguien Alabar a Dios Hay algo Que me gusta Y es que dice Jehová lo miró Y yo creo Que Dios va a mirar A alguien esta tarde Yo me reunía Con pastores Grandes Con evangelistas Grandes Y hay algo Con muchas gente A veces grande Es que tienden A ignorar A los pequeños Que vienen Su bien Y yo me sentía Y yo me sentía Si fuiste al machillero Si fuiste al machillero No fue Si fue a la universidad No fue No se si usted es mexicano Dominicano Si tiene papel O no lo tiene Si tiene residencia O no A Dios no le importa eso Dios dice Si puedes creer En el grande Yo levanto al pequeño Yo lo levanto al pequeño Y hago obras maravillosas Quiero hablarle a los pequeños Quiero decirle que Dios No anda buscando a los grandes Dios anda buscando a los pequeños No vengan ahora los que nada De ser privilegios Míos No hablo de esto Hablo de los pequeños De aquellos que frente al llamado Me dicen Pero yo Moisés tú vas a Egipto Un gago Pero Oye me Dios Pero y es que tú Te encasez En escasez No hay tanto hombre por ahí Que tú Tienes que buscar un gago A un tartamudo Yo digo Si tartamudo A usted gago A usted Isaí Dígame Samuel Tus hijos Donde están Porque Dios Hay uno que escogió de ellos Isaí dijo Tiene que ser Eliab Ajá Si el tipo El tipo tiene el pelo rubio O negro O marrón No sé Es el tipo Con los ojos más elegantes Es el más alto Si como Si el tipo tiene fuerza Como una bestia Ese sabe agarrar la espada Ese es Ese es Samuel No tenga duda Busca el cuerno Para que me lo unja Y Samuel Se la creyó Tiene que ser ese Verdad Cuando lo pasaron Y lo vio grande Digo Samuel Se parece a Saúl De tamaño Ese Y cuando va Samuel Jehová Dice Ey No es ese Pero Señor Tiene todas las cualidades Para ti Pero no para mí No es ese Oh Gloria Dios Dios no escoge Como escogen Los hombres Los hombres Escogen Por lo que ve Dios Escoge En el corazón Del ser humano Aleluya Pasaron todos los hijos Y Samuel Dijo Es ahí A ninguno Escogió Jehová Hay otro Oye Él tuvo que preguntarse Había otro Porque Isaí Ni pensaba Ni pensaba En David Él dijo Hay otro Porque si había sido Un buen padre Había dicho Bueno hay otro Por allá Vamos a mandarlo a buscar No ni siquiera Él Él lo presentó Ni lo expuso Ni lo propuso Fue Samuel Que dijo No hay otro Porque el pequeño El que todo tenía Como el muchacho El de 16 años 17 años El que estaba pasando Mala noche Con las ovejas El que estaba allí Y mientras allá dormía Roncaba como un buey De toda la comida Que se comía David cantaba En el monte Y estaba peleando Con osos Pero lo que pasa Es que David No le decía a nadie Que había matado Cinco osos Ni que había matado Diez leones Él sus victorias Las celebraba Él en silencio No la ponía No la ponía En las redes No la ponía En Facebook Pero brillaban Delante Del Dios del cielo Brillaban Delante Del Dios del cielo Hay alguien Que cree Que lo que tú Vences en el secreto Dios lo va a exponer En el público Alguien dice Amén Lo que vences En el secreto Dios lo va a exponer En el público Y allí estaba David El muchacho El más chiquito Que tiene Dios Con los más chiquitos No hablo de tamaño Por Dios Que tiene Dios Con los chiquitos Que tiene Dios Con los ignorados Por los hombres Por esa gente Menospreciada Por los grandes ¿Sabe cuántos pastores? Y con respeto Y con respeto Y con respeto Y temor Se lo digo Pero tengo que decírselo Viene un pelotero Lo saludan Aleluya Señor Te envió Siéntate allí Viene un hermano Con los zapatos Todos rotos Siéntamelo para allá Por favor Para que no me No me contamine el área Y el pelotero No se sienta bien Y se vaya El pelotero Es un alma Tan necesitada Como el otro Que está allá Le voy a añadir A un postre Algo que no estaba En el mensaje Pero cayó Escucho un hombre Decir esto Y es verdad ¿Sabe que Muchas iglesias No saben Tratar con la gente rica? No saben Desde que se dan cuenta Que viene un rico Le caen encima Pidiéndole prestado A su nombre Y sabe que Hay pastores Que no saben Tratar con gente Millonaria Desde que viene Un millonario Y dice Uy hermano Santo es El Señor Señor me mostró Que iba a traer Gente rica Mira Mira, mira Yo tengo que cambiar Mi carro El Señor me mostró Que te iba a usar A ti para cambiar El carro Se va Y nunca más vuelve Porque hay algo Y eso Yo lo escuché Y hay algo interesante La Biblia dice Aquel hombre Que fue Y reclamó El cuerpo De Cristo En la cruz Como se llamaba De Arimatea Dice la Biblia Que era rico Que era que Pero también dice Que era discípulo Cristo tenía discípulos Ricos Pero porque Los discípulos Ricos Porque esos ricos Se convertían Discípulos De Cristo No porque Cristo necesitaba Su dinero Sino que ellos Necesitaban Su sabiduría El día Que yo me tenga Que juntar Con un rico Porque yo necesito De él Deje el ministerio El rico Se juntará Conmigo Por la gracia Que yo tengo De Dios En mí Aleluya Escúcheme Bendito sea Dios Diga conmigo El más pequeño Y allá Traen a David Y allá Vive David Y Jehová Dice Samuel Levántate Y úngelo Porque ese Y lo ungió Y desde ese día El espíritu De Jehová No se apartó De David Dios estaba Con él Dios llamó Al más pequeño De la familia David El mismo caso De Gedeón Llamó al más pequeño De esa familia Y le dijo Con esa tu fuerza Yo venceré a Madian El punto Central aquí Es este Gedeón Siempre Siempre se miró Pequeño Siempre se miró Insuficiente Siempre se miró Sin fuerza Gedeón Nunca Supo El potencial Con el que Él había nacido Gedeón Se miraba En el espejo Y se miraba Como los ojos Le decían Eres el más pequeño Eres el más débil Tu familia La más pobre La más pequeña Isabel Él creció Con esa mentalidad De que Él no tenía Fuerza De que Él no era Suficientemente El hombre Que tenía que ser Nunca pudo Conocer Su potencial Hasta Que llegó A la presencia De Dios Cuando entró En contacto Con lo divino Lo divino Le reveló Lo divino Y le dijo Gedeón Tu naciste Y creciste Creyendo Que no era nadie En mi presencia Se revela Tu potencial Y tu propósito Y quiero terminar Con esto Hay gente Hoy aquí Que se han Vido Insuficientes Débiles Pequeños Pero Dios Dice Desde hoy Has entrado En contacto Con mi presencia Y descubrirá El poder Que tiene Y el potencial Descubrirá De lo que Tú eres capaz De hacer Descubrirá De lo gigante Que podrá Vencer Hay alguien Que dice Aleluya Esta tarde Hermano Esta misma Tarde Hay gente Que se convertirán Descubridores De ello mismo La presencia De Dios Lo está tocando Aquí Y le está Mostrando Tú eres fuerte En esta área Tú tienes Palabra de vida En esta área Yo profetizo Que todo el potencial Escondido Que hay en ti Hoy 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 Se revela Hoy Se manifiesta Hoy Sale la mujer Y el hombre Que ha estado Ahí Siempre Levanta tus manos Tus manos Adora a Dios Si puede Dios te dice En mi presencia Se revela Tu verdadero Yo En mi presencia Se muestra Quien eres Y descubrirá Lo que eres capaz De hacer En Dios Descubrirá Que no eres Tan débil Como tú crees Que no eres Tan flojo Como tú crees Que hay un potencial En ti Que va a despertar Esta tarde Ante la presencia De Jehová Fue revelado La valentía Y el esfuerzo Y el potencial De Gedeón Tú solo Necesitas Ir a su presencia Y descubrirá Quien eres Si tú quieres Saber Quien eres Y por qué Está aquí Lo que hay en ti Ve a su presencia Cuando estás En la presencia De Jehová Él te revela Tu potencial Mal construí Lo escuché De mi oído Y de la boca De él Diciendo Le llamaban Simeón Porque semeaba En la cama Ya grande No cantaba No era nadie Pero vino Una profeta Y vino A la presencia De Jehová Y en la presencia De Jehová Le dijeron Tú estarás Delante De los gobernantes Más poderosos Del mundo Y tú cantarás Y será instrumento Poderoso En mis manos En la presencia De Dios Se descubre Por qué Y para qué Estás aquí Y el potencial Que tienes Y yo estoy seguro Que los minutos Que tú has estado Aquí La presencia De Dios La palabra De Dios Ha estado Mostrándote Y revelándote Lo fuerte Que tú eres Pero que tú No lo sabías Que Dios Solo necesitó Unos minutos Delante de Dios Para descubrir Su propósito Para descubrir Su potencial Aleluya Tú has sido Traído aquí No solo para Cancelar Esa temporada De Madian Y entrar En una nueva En tu vida Sino que Estás aquí Porque eres Un instrumento De Dios Y Dios Te trajo aquí Para decirte Tú no eres Tan débil Como piensas Tú no estás Tan derrotada Como te mira Yo sacaré De ti Algo grande Yo despertaré En ti Un potencial Adoren a Dios Porque Él vive Para siempre La presencia De Dios Está aquí Para decirte Que tú Eres Más que Vencedor Y que tú Vas a vencer Esa tierra Dura y difícil Donde estás Que tú Te vas a levantar Y te va a interponer Por encima De todas las oposiciones Que han querido De traurizar Tu ministerio Y tu movimiento Dios te dice Yo te traje hoy Yo te traje hoy Para Para decirte Lo fuerte Que tú eres Amala Katara Mahaya Yo te traje hoy Para que sepas Que Satanás Te aborrece Porque yo Te he hecho Invencible En mi presencia No mire tu espejo Mira Dios No mire tus manos Mira la de Dios El más pequeño De Israel Caminó Con el más grande Del universo Tú estás Detinada Destinado A caminar Con el más grande De toda la tierra Con Dios Con Dios Madian Invencible Con Dios Los leones Mueren Con Dios Con Dios Puede vencer A Goliat Con Dios Puede matar Los osos Con Dios Puede lograrlo No importa Cuán insuficiente Usted se vea Si Dios Es contigo Hay Suficientes Recursos Para cumplir El propósito De Dios Con tu vida Yo soy El más pequeño Y Dios Le dijo Yo soy El más grande Y el más grande Se juntó Con el más pequeño Y el resultado Fue un ejército Vencido Habrá algún pequeño Que quiera Juntarse Con el más grande Si te logras Juntar Con el más grande Te diré Que tus resultados Serán Increíble Vivirás Vivirás Que jamás Te imaginaste Mirará Cosas Que nunca Había visto Dios te trajo Aquí Para ponerle Un stop A esa vida De derrota De depresión De angustia Él te salvó Para darte vida Y vida en abundancia No para que viva De lágrima En lágrimas Hoy es el día De un cambio Y ese cambio Es esta tarde El poder de Dios Está aquí Amaya Está aquí El poder de Dios Yo creo Que aquí hay un Gedeón Que está a punto De despertar De despertar Lo que carga De Dios En él El más chiquito Se juntó Con el más grande 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 Gracias por ver el video